Mucho para aprovechar este fin de semana largo en Córdoba, así que escuchá lo que nos cuenta Pablo Chico sobre la cartelera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la cartelera del espectáculo. ¿Qué tenemos para hoy, para este fin de semana y para la semana entrante? Y dos obras de teatros que son muy pero muy buenas, además de la música y del cine en nuestra ciudad. Si te parece, de esta forma comenzamos con el mundo del espectáculo. 16 de agosto, Porta, el cantante español de Hip Hop, vuelve a nuestra ciudad. Lo hará en Espacio Quality a las 21 horas. Aníbal Pachano presenta Divan Music Hall. El show trata sobre un recorrido por las distintas etapas de la vida del famoso bailarín Aníbal Pachano. Se presenta en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, 16 y 17 de agosto, a las 22 horas. Toc Toc. Seis personajes que tienen trastornos obsesivos y compulsivos, se encontrarán y conocerán en la sala de espera de un afamado psiquiatra. Este nunca acude y sean ellos mismos quienes deberán sacar sus propias conclusiones. Se presentan en la Ciudad de las Artes, jueves 21, 9 de la noche, viernes 22, 9 y 11 de la noche. Gracias por compartir. Trata sobre un grupo de hombres que se anotan en un centro de atención para liberarse de su adicción al sexo en 12 pasos. El vínculo que crean entre ellos ayudará para evitar las tentaciones que se van a presentar en sus vidas. Comedia 110 minutos. Tortugas Ninjas. La película transcurre en la ciudad de Nueva York, donde el crimen y la violencia no tienen frenos. El futuro es sombrío, hasta que aparecen cuatro hermanos marginados de la alcantarilla de la Gran Manzana, que se hacen llamar Tortugas Ninjas. Deberán trabajar en conjunto con la periodista April O'Neil, la bella Megan Fox, para salvar la ciudad de los ataques salvajes. Película animada, 90 minutos. Ya tenés tu programa armado, solamente te queda elegir el lugar. Mi nombre es Pablo Chico, los espero el próximo sábado, que tengan un muy buen fin de semana.